¡Sí! Mi tierra Estoy enamorada de mi país Estoy enamorada de este lugar Estoy enamorada de estar así Por aquí me voy a quedar Su gente, dos brazos abiertos Te hacen sentir a diario La dicha que uno tiene ¡Eso es! Allí se encuentran alegrías Allí la pena es compartida En suelo donde yo he nacido Comparte entre sus hijos Mil ejemplos distintos ¡Yeah! Allí todos somos hermanos ¡Sí, señor! Porque hasta el pobre te da frío Allí vendrías tú conmigo Entre la gente hay muchas ganas De demostrar un gran cariño Para el extraño y amigo ¡Oh, oh, 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 Estoy enamorada de mi país, enamorada Estoy enamorada de este lugar, estoy enamorada de estar así Yo por aquí me voy a quedar, yo por aquí me voy a quedar Quiero decirles que en la vida las cosas más hermosas se sienten en mi tierra ¡Perú! ¡Sí señor! ¡Sí señor! Somos hermanos, porque hasta el pobre te da frío Allí vendrías tú conmigo Entre la gente hay muchas ganas de demostrar un gran cariño Para el extraño y el amigo Estoy enamorada de mi país, enamorada Estoy enamorada de este lugar, estoy enamorada de mi país Estoy enamorada, estoy enamorada de mi país Estoy enamorada, estoy enamorada de mi país Estoy enamorada, estoy enamorada de mi país, enamorada Estoy enamorada de estar así, yo por aquí me voy a quedar ¡Mi tierra! Estoy enamorada, estoy enamorada de mi país, enamorada Estoy enamorada de este lugar, estoy enamorada de estar así Yo por aquí me voy a quedar Su gente con dos brazos abiertos, que hacen sembrotir a diario La dicha que uno tiene ¡Eso es! Allí se encuentran alegrías, allí la pena es compartida El suelo donde yo he nacido, comparte entre sus hijos mil ejemplos distintos ¡Yeah! Allí todos somos hermanos ¡Sí, señor! Porque hasta el pobre te da frío Allí vendrías tú conmigo Entre la gente hay muchas ganas Debemos llorar un gran cariño Para el extraño y amigo A mis familia, a mis amigos de la universidad que están ahí presentes Acompañándome conmigo en este día tan especial Muchas gracias Muchísimas gracias Como Chanta y Amor ¿De qué forma promocionarías nuestros recursos turísticos? Muy buenas noches, señora Pati Caballero Muy buenas noches, señor Pati Año Distinguido, jurado y mal inscribido pueblo de Chantay Realmente, Chantay es una ciudad con muchísimo poder turístico y tradicional Con nuestro intento y con lo que ahora nos falta descubrir y ponerlo en valor Pero uno de todos nosotros Y uno de ustedes de los visitantes Yo, como Chantayana Me siento muy orgullosa de ser partícipe de este pueblo Que poco a poco salió enriqueciendo con toda su cultura Y es por eso que llevo mi mensaje que apoyemos mucho al turista Porque turista es el principal objetivo para nosotros Y el turismo nos va a dar el progreso Muchas gracias ¿Cuál es la gran mensaje que me haría esperar a los adolescentes Para que permiten un embarazo para vos? Muy buenas noches Mi mensaje sería Concientizar a todos los jóvenes Porque ser madre es algo maravilloso en este mundo Pero realmente estamos preparados para asumir esta gran responsabilidad El tener un hijo no debe ser el producto de un momento de placer Si no, por amor y la unión de dos seres que se aman Para poder así brindar todo el cariño a su hijo Y no profundamos el amor perfecto Piensa, si tiene la edad adecuada Para hacerte padre y alimentar y brindar muchas necesidades a tu hijo O para que se salve como persona ¿O serán sus padres que lo dan por ti? Muchas gracias Hoy en día la mujer viene alcanzando diversos logros Al igual que el varón Por eso se recomienda que la mujer debe seguir desarrollándose muy eficientemente Para así no ser una carga Sino un desarrollo y beneficio para nuestro país y nuestro distrito de Chancay Gracias ¿Cómo influyen estos medios tecnológicos en la juventud? Como por ejemplo el internet Buenas noches El internet como la ciencia Tienen sus aspectos positivos y negativos Es común en nosotros, los jóvenes Utilizarlo como un pasatiempo o entretenimiento Ignorando que mediante estos medios Podemos encontrar el desarrollo de nuestra personalidad Es por eso que todo avance tecnológico es bueno Utilizándolo de una manera adecuada Y procurando que sea buena Muchísimas gracias Muchísimas gracias Michelle